¿Qué es la reunión de la Comisaría Seccional 4? Como siempre, todos los días hacemos énfasis en los operativos de alto impacto en las zonas urbanas, las zonas rurales, las distintas localidades, barrios y zonas donde a nosotros por interactuar con los foros vecinales tenemos acceso a la información donde pueden haber lugares críticos a donde tenemos que hacer más énfasis. Hoy charlamos telefónicamente entre medio de la reunión con el gobernador de la provincia de Guadalajara, que charló también con el intendente Aguirre y autorizó la puesta en funcionamiento luego de la obra que hay que hacer de la seccional cuarta, barrio San Cayetano, acá de la Ciudad del Dorado y también la construcción de una alcaldía en un terreno a ver dentro de, a definir exactamente. Con los operativos de alto impacto, con la concientización permanente del trabajo sobre prevención, con las cámaras, también hoy estuvimos viendo las 25 nuevas cámaras que tiene la Ciudad del Dorado, que están funcionando todas, desmitificando un poco lo que se suele decir. Así que la seguridad está en tope de la agenda del gobierno provincial y esto lo demuestra.